buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un vídeo más estamos acá en skywars y nada gente quería hacer un videito para hablar un poco de algo medio polémico vamos a la partida y ahí les explico, ya gente hoy en día ya saben que la política está muy de moda sobre todo en mi país en argentina pero yo creo que en todas partes del mundo pasa más o menos lo mismo y nada quiero venir a explicar más o menos mi postura política sé que puede ser controversial puede que a muchos no les guste y se entiende perfectamente por lo cual si no estás a favor o lo que sea puedes dejarme en los comentarios tu opinión y la discutimos la debatimos en los comentarios siempre que sabes del respeto obviamente y nada bueno como saben en las últimas elecciones argentinas ganó un presidente que de un partido político hubo ese tipo de chiste de un partido político muy diferente a los que solía ganar siempre ok y esto trajo pues ciertas controversias a nos con bastante mayoría de votos por lo cual parece que la gente sí que estaba queriendo un cambio o algo así y nada yo soy bastante seguidor de este partido pero sí me gusta escuchar las ideas de los demás y intentar llegar también a un acuerdo gente que no piensa de la manera de la manera estoy bastante la idea de decir no si yo le esperen un segundo que estoy un poco concentrado y queda yo creo que ya lo vi y nada gente básicamente yo apoyo bastante este partido creo que la argentina necesita un cambio algo diferente no realmente que van a ser muchas cosas mal pero también hay que hay que ver tipo las cosas que llegan a ser bien todavía es muy malo pero sí que apoyo bastante más las ideas yo creo que socialmente soy un poco quizás sí más a la izquierda o sea socialmente sí me parece que tiene que haber muchas ayudas y y el estado de cierta manera tienen que intentar protegerte pero del lado más del lado quizás de la economía me gusta más pensar como quizás una persona derecha no ya que sea un ciclo no en un libre mercado ni tan exagerado como no sé que cada empresa sabe exactamente lo que quiere cada en vivo lo que quiera pero que sí tenga por lo menos mucha más libertad de la que tiene ahora no porque hoy en día las empresas crear una empresa en argentina es muy muy difícil ok si logras crear una empresa en argentina prácticamente puedes crear una empresa en cualquier parte del mundo porque realmente es muy difícil con la carrera impositiva con el papeleo con miles de cuestiones que hacen que shit que en un mal lugar hacen que nada que sea muy difícil de ser una empresa entonces de ese lado estoy más de acuerdo con que tenemos que tener más libertad menos impuestos pero bueno estoy de acuerdo con que hay mucha gente que la está pasando muy mal y que necesita obviamente ciertas ayudas pero siempre que se motiva la educación y el esfuerzo y el trabajo me parece que está bien ok si no si no si no si no se motivan esas cosas me parece que están un poco mal así que nada quería más o menos dar mi opinión políticamente de que va bueno yo creo que espero que este gobierno le vaya lo mejor posible porque quiero que la argentina le vaya lo mejor posible es el país de mi familia de mi gente mío y venimos pasando crisis hace bastante tiempo y nada ojalá que podamos salir adelante con este gobierno y si no con el siguiente pero yo creo que es tenemos un buen rumbo ahora obviamente se van a criticar muchas cosas y hay que criticar pero también vamos a intentar apoyar todo lo que se pueda para que se continúe haciendo un buen trabajo si es que se hace obviamente ya que los anteriores gobiernos tanto alberto fernández macri etcétera todos los anteriores que estuvieron dejaron bastante destruir a la argentina cristina capaz de su segundo gobierno yo sé que hay mucha gente que defiende al kirchnerismo y está bien puedes tener tu punto yo creo que no le hicieron bien a la argentina hicieron más mal que bien y macri también obviamente así que esperemos que este gobierno sea diferente que sea que haga más bien que mal y nada eso eso es lo que opino por ahora con respecto a cosas políticas más como de los países y eso la verdad que estoy en contra de la guerra quiero que sepan eso si quieren saber si soy religioso no pero sí creo en dios ok pero no creo en las iglesias y en la religión como tal obviamente estoy a favor de que uno crea lo que quiera y lo que su corazón sienta creo que es lo más importante que se ven con uno mismo no con sus ideas y tal pero yo personalmente no creo en la iglesia ok ni en las religiones que no es sólo la católica la que está sino que tenemos islam budismo hinduismo judaísmo etcétera no y es eso más o menos que otra cosa política puedo hablar o así media controversia y creo que es lo que más lo que más la gente suele preguntar obviamente entre ucrania rusia palestina todo eso no estoy a favor de nadie la verdad que la guerra me parece una basura tanto el lado ucraniano como el lado rusia se hace que se hacen cosas que que no están bien obviamente así que eso ojalá se termine pronto ojalá no llegue a más obviamente que puede ser el fin de una guerra mundial puede ser el fin de nosotros como especie dios pega mucho más rápido tengo mucho ping o no? nada no tengo que opinar principalmente prefiero que se acabe ya la maldita guerra como decía este rapero jeje porque que cojones no se acabe ya la puta guerra y eso la verdad que no se que más puedo opinar últimamente nada obviamente quiero lo mejor tanto para mi país como para latinoamérica también que hay mucha gente de latinoamérica que me ve que se yo que se yo siento esa unión con otros países latinoamericanos capaz aunque nos peleamos bastante sobre todo los argentinos con otros países latinoamericanos pero yo los aprecio bastante yo digo WTF por qué gusto iré tan rápido a lo largo de mi tiempo mi internet consigo gente de chile, de uruguay de de otros países creo que de españa también y nada hay gente muy valiosa allá afuera obviamente mientras menos peleemos y más compartamos cosas, ideas, opiniones charlas mucho mejor y nada quizás desde el punto de vista emocional o más pensativo yo suelo ser más de intentar ser más racional que emocional salvo cuando veo fútbol que bueno yo soy bastante fanático del fútbol soy argentino así que es dentro de lo que cabe bastante normal ya saben que en un país y para lo que no lo sepan la cultura del fútbol está bastante más arraigada por así decirlo los argentinos somos muy futboleros perdonen vamos a jugar una partita más y ya vamos terminando el video ok ah si me apunta mi club soy de boca soy bastante gorila en ese sentido bastante mono como dicen soy de boca en Europa me gusta mucho orar Manchester City donde está Julián Álvarez y tal pero la verdad que no le voy a ninguno como tal me da un poco igual si no me gusta nada el Real Madrid soy fan de Messi obviamente me gusta Ronaldo pero no tanto como Messi obviamente rotegué mucho la final del mundo y el haber ganado el mundial con mi país ya que de muy chico vi la final de Brasil 2014 y lloré mucho, la pasé mal, así que cuando ganamos en 2022 fue una locura, o sea, para mí fue algo muy mágico, muy especial, y nada, que me, ya no tengo controles, ah sí, la verdad es que obviamente me quedé muy contento después de la victoria de Argentina, también en Copa América, todo, ¿no?, aparte porque Messi no había ganado nada con la selección, y nada de eso, así que soy bastante fan del fútbol, soy bastante fan ahora del Inter de Miami, aunque no me parezco un gran equipo, pero bueno, está Messi y Suárez, que son dos grandes jugadores, así que me gusta verlo por ellos, si no, seguro que no lo vería, y lo pasé a este jugador, está de nuevo, eh, creo que eran dos, se soltó de otro más y nada, si tienen dudas sobre mí, si si quieren que hagan algún punto de respuestas, una especie de cosas de esas, me avisan en los comentarios y luego vemos, y veo cuándo los puedo traer, ya saben, quiero meterle a full con el canal, así que en los próximos videos voy a estar haciendo unos videos bastante más épicos que éste, por supuesto por supuesto no 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 Uff, super close Nada gente, espero que os haya gustado mucho Este episodio de, bueno Charlando un poco más de mi vida Y nos vemos gente en el próximo video Adiós, bye bye